Aquí se ve, esto te lo vamos a trabajar porque te está dando mucho volumen, te está quitando cintura. Ok, ahí está el después, beautiful, nice and clean. Y la cintura moledadita, trabajamos tu madero terapia. Beautiful, beautiful, beautiful. Ok, este glúteo ya está trabajado, aquel no. So, ahorita te lo enseño, vas a ver cómo se ve de grande y aquel se ve triste y opaco. Agárratela, ¿sabes qué sientes? ¿Sientes? Sí, se siente. Sí. Ok, vamos a verlas antes y después, súper arregladito y este bajito. Ok, de este lado podemos ver cómo aquel sobresale, mira. Para los que dicen, yo no noto nada, pues hay que aprender, muchachas. Son tres alrededor de unos dos pulgados, vamos a decir. Cómo sobresale, a qué glúteo ya ha trabajado. Vamos a trabajar esto. Esta, en el otro video, se te veía súper abajo. No se veía parejita. Ahorita vamos a ver. Gracias. Gracias.